¡Corre, que ya vienes! Fortnite Siempre será el mejor Battle Royale ¡Corre, OPEX! Nunca estuviste a mi altura Ha llegado tu hora, APEX ¡Muelan! ¡Solo puede haber un Battle Royale! ¡Solo puede haber un Battle Royale! ¡Diamantes! ¡Imposible! ¡Vamos! 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 ¡Apa' que sepas que te quiero con buen minero! ¡Me juego la vida por ti! ¡Y hay que ser minero!